Hola Yo llevo mi tío, coronel coronel en panquería se murió por el entero aquí el camino aquí sabe cuantos años, si ven me duele, si en el hospital tal vez usted oye un poco porque tal vez por ahí usted no escucho un un avión a violeta de un ventana ajá se ve cuantos años hace mucho es mi primo es su primo es su primo entonces usted conoce hijo de Petillo ah conoce a la hija de él que se llama Alejandra si la conoce que tiene en el hotel si por eso tiene en el hotel viva sol es de es mi tío hijo de mi tío Freddy si ya si es mi tío el coronel de México se murió es mi tío ya lo que no ya no 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 Gracias por ver el video.